Queremos invitarlos muy especialmente a nuestro próximo programa este jueves a las 8 de la noche, conversaciones que transforman con Nina y con Malo. A través de www.ovmradio.com y bajando la aplicación Novex Radio podrás escucharnos en otro gran programa que traemos este jueves a las 8 de la noche. ¿Y de qué se trata, Nina? El acoso sexual. No se lo pierda. Un programa informativo lleno de investigación excelente. ¿Por qué callamos ante el acoso sexual? Esa pregunta la estaremos contestando este jueves a las 8 de la noche. No se lo pierda. Los esperamos. Bienvenidos.